Y estamos entregando un botiquín de primeros auxilios que fue parte de uno de los pedidos que me había hecho alguno de los chicos cuando recorrimos los puestos hace un tiempo dado que ellos trabajan con cuchillo, con algunos elementos cortantes y quizá estos son elementos importantes para cualquier emergencia, cualquier urgencia así que incluso vienen dotados de un termómetro digital para que puedan tomarse la temperatura Me parece que es algo importante que lo pueden tener en cada uno de sus lugares donde ellos habitan, donde viven, con elementos necesarios así que hemos querido colaborar ahora en este cierre de año y aprovechando esta visita acá a la jaula por el alto para poder compartir con ellos también un ratito Son muchos los puesteros que hay por esta zona Sí, están divididos en distintos sectores Acá estamos en la región de la jaula enseguida vamos a pasar por el Carrizalito, por la zona de La Faja por la zona de Roedondo, son los que vamos a hacer hoy y atrás nuestro viene la gente de Defensa Civil con otra logística para otros sectores de los puesteros que viven en la zona del Yaucha, en la zona del Papagayo así que bueno, lo que hemos querido es un poco colaborar con uno de los pedidos que nos habían hecho así que bueno, estamos más que contentos de poder visitarlos a ellos sabemos que están en una etapa en donde ya tienen la producción de su chivo ya prácticamente ya nacido y están en todo lo que es el mantenimiento de ellos para poder luego venderlos, que es lo que ellos necesitan porque en realidad ellos viven prácticamente del ganado así que me parece que era importante estar presente un ratito con esto y en realidad nosotros vamos a puisquarnos un ratito con esforzado y también eso nos vamos a gastar yもう solo nos vamos a gustar así que sea un ratito con esto así de repente el Panamá y ya estájado y ya no y nos vamos a pagar